¡Ay, qué laurel es tan verde, qué rosas tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida. Alza los ojos a verme si no estás comprometido. Eres mata de algodón que vives en el capullo. ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! De ver a mi corazón enredado con el tuyo. ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! La perdición de los hombres son las benditas mujeres. Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles. ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! Quieres dejar tu voz en una sola canción Y debe servirte esa voz Para Dos, tres, cuatro mil, cinco mil Pero si me da para todas Canciones, no, no, no Yo no digo que no lo hagas Pero que nos gustaría escucharte Con una en donde no le pusieras tanto volumen Tanto volumen